Si te gusta el blues o querés ser un mejor guitarrista, te tenés que aprender lo que yo llamo la casita menor y la casita mayor. Mirá, la casita menor no es otra cosa que el final de la segunda posición. Esto que se forma acá, ¿ves que tiene forma casita? Esta es la casita menor. Y es culpable el ix como estos. Y siempre un tono por encima de la casita menor, encontramos la casita mayor. Culpable del ix como estos. Entonces yo te invito a que pongas una base de blues o de algún estilo con influencia bluesera y que pruebes de tocar arriba de una o arriba de la otra, así. ¡Gracias!